Oh, yeah Ay, dime cómo hago para yo borrarte Si nunca me enseñaste a cómo olvidarte Ahora sin ti me estoy muriendo Me estoy quemando por dentro No sabes que estoy sufriendo Y quiero decirte que tú me gustas bastante Que yo no puedo sacarte porque eres parte de mí Dime cómo hago, es que yo no puedo arrancarte Y de mi vida quitarte porque te metiste en mí De verte no, nena, como yo quisiera Te tengo una espera, mami, que me desespera Pa' mí tú eres única y de cualquier manera Quiero que tú sepas que tú fuiste la primera Que se robó mi corazón Llegaste a mi vida y le diste color Cuando voy por la calle siempre hay una razón Que me recuerde a ti, a tu baile de One Sabor Dame un beso, quiero un beso De tus labios, quiero besos Nena, yo quiero amanecer contigo Tú y yo nacimos pa' ser más que amigos Te traigo de Colombia pa' Nueva York Y conmigo, mi reina, tú estás mejor Dime, yo voy hacia ti Te quiero sola pa' mí Y quiero decirte que tú me gustas bastante Que yo no puedo sacarte porque eres parte de mí Dime cómo hago Es que yo no puedo arrancarte Ni de mi vida quitarte Porque te metiste en mí Dame un beso, quiero un beso De tus labios, quiero besos Nena, yo quiero amanecer contigo Tú y yo nacimos pa' ser más que amigos Te traigo de Colombia pa' Nueva York Que conmigo, mi reina, tú estás mejor Dime, yo voy hacia ti Te quiero sola pa' mí Ay, dime cómo hago para yo borrarte Si nunca me enseñaste a cómo olvidarte Ahora sin ti me estoy muriendo Me estoy quemando por dentro No sabes que estoy sufriendo Y quiero decirte que tú me gustas bastante Que yo no puedo sacarte porque eres parte de mí Dime cómo hago Es que yo no puedo arrancarte Ni de mi vida quitarte Porque te metiste en mí Oh, el NCS va El preferido de la gente Por la ley, por la ley, por la ley Que se escuche por flor Ni de mi vida quitarte Gracias.